Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin Quiero que tus ojos me mire y que siempre recuerde el amor que te di Pero quisiera que ese día al recordar comprenda todo esto que te di Solo me queda la esperanza, que como el viento al humo, la parte ya da aquí Pudo quererme y no comprendo, porque no ha sido así Y es que me da igual a mí, ya nada me importa, todo tiene su fin Me Música Y pero quisiera que ese día al recordar comprenda todo esto que te di Solo me queda la esperanza, que como el viento al humo, la parte ya da aquí Pudo quererme y no comprendo, porque no ha sido así Y es que me da igual a mí, ya nada, nada me importa, todo tiene su fin Siento que ya llegó la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin Quiero que tus ojos me mire y que siempre recuerde el amor que te di Porque yo quiero que tus ojos me mire y recuerde el amor, el amor, el amor que te di No, 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 no Gracias.